Me imagino que la semana después de una pelotares se trabaja de otra manera, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es albizo que después de ganar el equipo necesitaba esa victoria para tener esa alegría que ha tenido siempre y lógicamente bueno. Hay que saber que el equipo también estuvo muy responsabilizado por los días que estuvimos, las semanas que estuvimos haciendo méritos y muchas para poder puntuar y para poder ganar y no conseguimos, ¿no? Lo que la semana pasada, pues ojalá que sea un punto de inflexión en el que el equipo, pues yo lo he visto muy entero y he visto un equipo que presionante, un equipo que la verdad pues ha transmitido y eso al final pues nos ha dado la posibilidad de sumar el 3, ¿no? El Castilla, todo el mundo lo coloque, es un equipo peligroso, ¿cómo afronta el equipo en partido? Bueno, sabemos que es una salida complicada porque lógicamente los números del Castilla en casa son números muy importantes, no ha perdido aún. Bueno, nosotros tenemos que ir sin complejos, saliendo al escenario que vamos y creo que todo pasa por ser un equipo muy ordenado, un equipo que domine las áreas y cuando le toque sufrir, que sepa sufrir, ¿no? Y después, lógicamente, cuando tengamos el balón, dar el criterio suficiente como para poder hacer daño a Castilla en casa. A nivel físico, ¿se ha gustado la Castilla? ¿Habéis este vuelo de la próxima con los Reymans? ¿Lo tienes disponible? Bueno, hasta mañana valoraremos si viaja o no y el resto, pues yo creo que sabiendo las bajas que tenemos por sanción, el resto están todos disponibles, ¿no? Todos a disposición para intentar elegir el mejor once, el once más competitivo para ir a Madrid con la intención de sumar y de vernos sobre lo que puede ser una victoria de México. ¿Va a haber muchos cambios en el once inicial o la victoria de la semana pasada, a lo mejor, te permite dar continuidad al equipo? Bueno, la continuidad ya te la puedes dar cuando tienes los sancionados que ya eran titulares, entonces, a partir de ahí, cambios tiene que haber, obligatorios, pero bueno, lógicamente, el equipo ha dado un nivel muy bueno y tenemos que dar continuidad a ese nivel que se ha visto en el equipo, bueno, yo creo que el equipo que sale el domingo va a ser el equipo más competitivo que tenemos para el escenario que vamos a ir a jugar. Era importante también, lo que ha pasado, que saliendo dos personas desde el banquillo hasta ahora, no se nota a veces esas oportunidades, esa gente que estaba disfrutando menos de ellas, el otro día Martini y Caccia, ¿no? Era muy importante, ¿no? Esa votación también desde fuera. Hombre, lo que creo que es fundamental, ¿no? Si no pasamos en un once, pues es complicado, yo creo que la gente que no tiene ese rol, ahora mismo protagonista tiene que ganárselo, hay gente que se lo está ganando, a las ocho no nos remitimos, ¿no?, la semana pasada, y bueno, la gente que le toca esperar, pues el mejor ejemplo que ese me puede tener, ¿no? Yo creo que no es que se le dé oportunidades a nadie, ¿no? Es que durante la semana lo que se ha de trabajar al equipo, y yo soy una persona que me fijo mucho en los entrenamientos diarios, me fijo mucho en esa predisposición, en ese acierto que hay que tener durante la semana para después, el domingo, que se vea reflejado, ¿no? Yo creo que un jugador que está acertado durante la semana, es muy probable que durante el fin de semana esté acertado, ¿no? Pero bueno, hay momentos de forma, hay estados anímicos, hay una serie de cosas que te pueden ayudar también a decidir, ¿no? Dentro de un poco de las cosas positivas del periodo día, también por algunos aspectos, el equipo en algún momento, pues, se arruinó un poco, ¿no? Dando primeras a San Fernando, no sé qué pasa eso. Teniendo en cuenta la potencia interior que tiene el Castilla, orientar un poquito esa sacofera, que el equipo esté más junto y más espeso. Bueno, lo que tenemos que conceder son errores propios en salida a balón, básicamente, porque es un equipo que tiene calidad, en su parte de arriba sobra, contrastada, y lo que no podemos hacer tampoco es ser un equipo débil en la transición ataque-defensa, ¿no? Si tenemos un problema en la distancia de línea, vamos a sufrir muchísimo, ya sea en amplitud, ya sea en profundidad, ¿no? Yo creo que ahí es una de las claves, manejar esos espacios, que el Castilla se va a ocupar muy bien con ese, a veces, ese orden y desorden que mantienen en sus líneas con jugadores diferenciales. Bueno, pues ya te digo, nosotros lo que no podemos seguir es a Madrid pensando que vamos a perder, después de eso sería el mensaje totalmente negativo. Yo voy con la intención y el equipo va preparado para intentar conseguir la primera victoria, fuera de casa, después hay un rival que va a jugar y que te va a poner las cosas difíciles. Pero la mentalidad tiene que ser ganadora, ¿no? Yo creo que ahora mismo hemos ganado y queremos buscar la segunda victoria. Después el partido te pone en tu sitio o hay un partido, dentro de un mismo partido, hay varios partidos que también hay que saber jugar, ¿no? Es decir, va a haber un equipo que va a empujar mucho, que es un equipo que en su caso es un equipo dominador, pero bueno, también nosotros somos un equipo que también tenemos esa capacidad de tener balón y de poder esconderse del lugar de Castilla y hacerlos correr, ¿no? Luis salió otro día con un ventaje, ¿eso es precaución, es algo de superstición, está bien? ¿Podría jugar el partido completo? Sí, ¿no? Yo creo que es más un efecto placebo, es decir, el futbolista cuando sale de un problema muscular que ya tiene totalmente superado, a lo mejor busca unas certezas, o busca tener la zona más comprimida para que le dé más seguridad. Ha entrenado muy bien, ha entrenado a un nivel alto y, lógicamente, si hay que disponer de él, sean cinco o sean noventa, va a estar disponible, ¿no? Ha sido para esta semana, evidentemente, ¿no? Pero se veía con bastante más tiempo, ¿no?, en los entrenamientos, ¿no?, en la evolución de CERRA-VSEC? Sí, bueno, se lo ha participado la semana anterior y después, bueno, pues, también hay que ver que venía de la nada, nos quiso ayudar en León, algo que le agradecemos de dentro y, bueno, después, pues, si hay molestias que vienen acaecidas de estar mucho tiempo parado. O sea, tiene que tener una adaptación, ¿no? Y, bueno, pues, esta semana se está entrenando con el grupo y, bueno, ya veremos si mañana lo metemos en esa lista de 20 o lo dejamos fuera para que siga esa evolución, que yo creo que ya va muy avanzado. Que más de 50 aficionados quieran estar en Valdebebas es algo importante para el equipo también, ¿no?, sentirse respaldado, que 50 aficionados o más vayan a estar allí apoyando a tal o tres? Hombre, es un orgullo para el equipo. Lógicamente, eso ya de por sí ya nos tiene que responsabilizar el hecho de jugar y defender el escudo de Pontevedra, cuanto más, si hay gente de Pontevedra que se desplaza a Madrid a vernos y a intentar ayudarnos, ¿no?, porque eso tenemos que ser conscientes de ello y tiene que ser un plus que nos dé fuerzas para hacer un partido redondo y completo y, bueno, ¿por qué no soñar con sumar de tres ya fuera de casa?, que creo que el equipo está totalmente preparado para ello. Jugar en Pontevedra contra el Castilla siempre es un orgullo para un equipo. ¿Lo ha notado esta semana en el entrenamiento que los jugadores están especialmente motivados o es un partido más? Bueno, yo creo que, en esta categoría, jugar donde juegue, yo creo que es importante, ¿no? Bueno, vas a la Ciudad Deportiva de Madrid, bueno, es un escenario diferente, el club de los clubes marciales del mundo, ¿vale? Yo lo único diferente que veo es en eso, ¿no? También sé que, que también me emocionaba cuando jugaba, es un sitio donde sufres, es un sitio donde lo pasas mal, pero, bueno, tenemos que también saber dónde vamos. Estamos en Primera Ref, queremos ser un equipo de Primera Ref, pues tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia que nos encontramos, ¿no? El domingo es Valdebebas, cuando vayamos a Córdoba será Córdoba, entonces, bueno, será una serie de escenarios muy importantes en la categoría y de equipos muy grandes, ¿no?